muy buenas amantes de los nfts que tal como estamos aquí esto en un nuevo vídeo este algún mi primer vídeo al canal voy a traer un par de juegos nft que yo creo que son los mejores actualmente los que más rendimiento traen y nada ante todo que decir que esto no es ningún consejo de inversión y que sólo es mi opinión y nada vamos allá en primer caso traigo al bombcrypto que es bueno lleva ya bastante tiempo éste empecé con 10 muñequitos que ahora mismo al precio de 10 muñequitos serían ahí vamos a buscarlo bien ahora mismo el token está 360 y cada muñequito vale 100 por lo que para empezar con 10 que es lo mínimo que es porque si tienes mala suerte es lo mínimo con lo que entrar costarían 370 yo empecé con 10 me salieron 9 comunes y un raro y tardé en recuperarlo como un mes a partir de ahí volví a reinvertir y si me salieron un épico un raro y un súper raro ya estaré sacando unos 12 bitcoins diarios por lo que más o menos al mes al precio que está ahora multiplicamos con menos unos 360 y eso al precio actual estamos generando los 1332 usd al mes y eso que ahora mismo él el bitcoin está bastante bajito se mantiene a 3 va subiendo a 4 pero bueno creemos que ahora cuando salga el nuevo modo aventura y todo esto tenía que subir bastante bueno o por lo menos mantenerse en 4 que es un buen precio yo creo que ahora está bastante buen precio luego tenemos crypto cars este entre ya hace tiempo pero vendí los coches volví a entrar y ahora mismo la entrada está bastante barata que bajó a causa del nuevo crypto wars ha bajado bastante el crypto cars ahora mismo veréis la moneda está bastante baja si vemos en un mes veréis bueno aquí esto es cuando salió el crypto wars cuando anunciaron así que no cuenta ese para hasta por 0,60 o así ya mismo está en 0,39 para entrar lo mínimo que son unos 620 que ahora mismo serían unos 247 al la entrada al crypto cars y este que genera más o menos si tienes mala suerte de ser un común generas unos 20 diarios más o menos así que en este en el recuperar con el peor de los casos recuperas en un mes en un mes recuperas en un mes sacar los cdcars estando a este precio en un mes recuperas claro este el tocar salido ahora al crypto wars está bastante bajo por lo que yo creo que va a subir porque ahora van a meter más esquema de token de mantenimiento y con la salida de crypto wars que seguramente el metaverso del planes se usa entre todo yo creo que tiene que subir que sea un poquito única que suba 0,45 o así ya es buena entrada yo creo que ahora es de buen precio este nada este serían eso pues 250 mensuales más o menos ahora el precio que está en el juego luego tenemos el crypto planes el crypto planes ahora mismo el token también como he dicho a causa del crypto wars los otros dos han bajado bastante que ahora está 173 como veis se mantente estaba llegó a 4 llegó más entre por aquí a 27 y ahora está en 170 en este la entrada son 500 semanas más 5 de gasolina ahora mismo la entrada está en 880 dólares en este como veis tengo 4 y empecé con uno me salió un raritud de suerte y a causa de eso como aprovechado el precio me pille tres más porque creo que el precio ahora mismo está perfecto y estos también se recuperan bien no voy a coger el raro porque el raro me genera de unos 30 de media y claro que te toca un raro lo más difícil pero por ejemplo un un común te estará generando de media unos 20 de pan al día aquí lo mismo unos 20 de pan al día que lo multiplicas por 30 días vale y de aquí le restas 30 de pan que más o menos es lo que lo que gastas en gasolina uno al día es 570 en este estaríamos recuperando mucho menos que el que toca también una entrada más cara pero bueno te digo aquí ves sacas de puesta y en un mes a este precio ya estoy sacando unos 120 de de profit en un mes contando que la moneda siga baja que yo digo yo creo que tiene que va a subir otra vez ni que sea dos ya estaría un muy buen precio y por eso yo he aprovechado y ayer me pillé dos aviones dos aviones más bueno me salieron comunes pero bueno que yo creo que tiene que ir para arriba segurísimo luego ya que estamos hablando de metaverso vamos a seguir al script o wars el nuevo juego aquí me pillé dos armitas que ahora bueno a la entrada está bastante cara porque ha subido bastante cada arma vale 250 ahora 250 cuánto serían tenemos la de 2.330 dejadme que apunte aquí yo no he dejado unos 1.030 claro ahora la entrada está cara porque al haber salido había mucho hay yo compré en la salida del juego y vendí arriba y luego bueno ahí estoy esperando y compré aquí un poquito abajo y ahora está bastante alto este que le cuesta 250 y generan como veis aquí me salieron las normales las normales que son las presentes pueden tocar genera unos más o menos de media unos 10 diremos y cuesta 0.5 recargarlas por lo que nos estaríamos hablando que nos da unos 10 diarias por 30 y 0.15 menos 15 285 nos darían por lo que estábamos gastando 2.300 y en un mes contando que esté este precio sacaremos 2.600 cada kilo bueno es que entramos aquí creo que a la que la gente empieza a retirar ya las primeras semanas porque al crypto wars como sabréis tienes una comisión del 50% y cada día va bajando o sea el sexto día lo sacas gratis yo creo que a la primera semana los que tengan ya muchos armas que entran en preventas venderán y sacarán bajarán pero uno si se mantiene por un precio de 7 o así está bastante bien pues eso ahora mismo me estoy dando unos 2.660 euros a este precio claro que se mantenga en este precio un mes es muy difícil y luego uno que también entre desde el principio es el rice city este es el típico juego jugarías de facebook de navegador y este para entrar son unos 36 este siempre vale lo mismo entrar porque tiene un oráculo es decir si la moneda sube pues cuesta menos o sea siempre cuesta lo mismo pero cuesta menos monedas por decirlo así una moneda ahora mismo pues ahora está 26 siempre cuesta pues 36 da igual si la moneda sube 26 pues necesitarás segura 37 entrar una moneda y un cuarto si la moneda vale 100 pues valdrá un tercio de moneda entrar por lo mínimo y hasta el roi también es de 25 días este yo entre en la preventa y me compré estas dos casas ya ya las he mejorado y he sacado el roi y aproveche que la moneda bajó porque yo entré por aquí entre aquí bueno esto está mal yo lo compré en la preventa y como tiene muchas monedas a causa del oráculo lo que en mis maneras que hayan 7 subieron hasta 30 y pico entonces aproveché y mejore mis casas como veis son de de tres habitantes y está de dos y este me está generando menos está la la red 3 con 2 15 esta es la r1 no si la r1 con nivel 34 y medio y la r2 con 39 esto está generando unos 30 coins al día y este ya que lo invertido por lo que ahora estoy mejorando las casas para ir mejorando y este lo bueno es que no tiene mucha quema tú si quieres tiene quema si quieres puedes comprar las tienes la tienda donde compras los materiales para mejorar las casas compras experiencia para subir de nivel récord para recolectar los materiales para aplicar las casas tienes un bingo tú puedes comprar tu ticket diario te pueden tocar miles de euros como la batería y nada este me está generando es unos 30 diarios al precio que está el toque en que claro este como va variando puede ser que al final de mes sea más o sea menos pero más o menos desde eso unos 900 por lo que más o menos con los juegos en los que estoy metido estaré sacando una media de unos 6k al precio que hasta ahora y todo eso bueno yendo invirtiendo y reinvirtiendo los en los juegos y nada espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier duda no olvidéis comentarlo es mi primer vídeo por lo que solamente sea una chusta pero bueno si os ha gustado darle like suscribiros y os traeré el próximo vídeo de los juegos que yo creo que lo van a petar en el 2021 si os ha gustado darle like suscribiros chao nos vemos